hoy por fin toca subir ultrón a tier 2 realmente en 6 estrellas me encantó así que en tier 2 vamos a comprobar si con la nueva mejora ahora si su tier 2 es obligatorio o realmente mejora muy poquito también lo voy a probar en un piso me gusta estos que son dobles jefes mundiales a ver qué tanto va a mejorar me encanta su escudito baja muy bien porque es la primera vida de corbus después viene su esposa próxima y a ver que nos depara en tier 2 nuevamente nos protegemos le da un buen bajón a estos jefes que no son tan complicados pero nos va a dar una idea de si el tier 2 de ultrón es obligatorio o únicamente pura pura vanidad bueno pues aquí nos esperamos con la última vida vamos a ver si podemos realmente sacarle el máximo provecho a ultrón en tier 2 pero la verdad es que no creo que mejore mucho pero vamos a comprobarlo yo creo que nada más es un lujo su tier 2 porque vean qué buen daño hace contra estos jefes que la verdad no son tan complicados así que corbus prepárate porque te queda una poquita de vida y después viene próxima lo que casi pasamos con próxima a los cuatro minutos por ahí nos empieza a dar sus cosas locas este corbus al final si me alcanzó a bajar la mitad todo por estar me alocando pero bueno así comprobamos que tanto aguantan los golpecitos de ultrón y me quiso agarrar perfecto ya próxima no le bajamos tanto como a corbus pero iba poco a poquito y tu última fase ok unos cuantos golpecitos ya con próxima también nos empieza a dar toquecitos y demás nos elevamos nos protegemos tampoco no crean que ultrón es la octava maravilla también llega a sufrir pero pues es un personaje recomendado no es súper op pero tiene lo suyo bueno pues ahora si en tier 2 cargamos igual y la verdad es que se nota muy poco la mejora en tier 2 no sé ustedes qué opinen pero casi casi lo noté muy parecido yo creo que si mejora como todo tier 2 mejora el poder de sus de sus súbditos el poder de sus habilidades y le queda la última vida a corbus vamos a ver si en la última igual me vuelve a dañar o ya aguanta más los golpecitos así que corbus prepárate porque ahí te va mi ultrón tier 2 escuditos igual le bajamos esperamos que te pongas loco porque queremos que me hagas daño ok pues creo que vamos a tener que comprobarlo mejor en tierra de sombras aquí si mejora un poquito el otro en los 4 minutos pasamos aquí va a ser un poquito antes vamos a pasar como en el 4 o 5 en los 5 segunditos un poco más de poder aguantó más los golpes así que una mejora como cualquier tier 2 igual 4 minutitos pero pues hasta ahorita no me sorprende vamos vamos nuestro escudito próxima prepárate dime en los comentarios que opinas te gusta este ultrón en tier 2 que muchos lo querían subir en tier 2 sobre todo porque ya es menos caro que antes únicamente nos va a costar la mitad si lo quieres subir de forma manual estos héroes como ya cuesta la mitad subirlos lo más recomendado es subirla de forma manual como lo subí cuando empezó el video 2 millones y medio con tu antimateria y demás y deja los vales de tier 2 para héroes que la verdad sean un poco más obligatorios de tener bueno pues vamos a ver aquí obviamente se va a pasar un piso de tierra de sombras aunque este no es un piso para él es un piso para detonantes pero como es universal aún así se lo puede pasar está un poco sufriendo no nos baja mucho al punisher ni a blade así que va bien va bien escudito ahí me alcanzan a dañar nos estamos alocando demasiado pero no importa queremos ver cuánto aguanta pensé que iba a aguantar un poquito más es muy bueno tiene su escudo y demás pero no es súper sorprendente hay otros héroes que son más sorprendentes este mejoró mejoró mucho es un héroe recomendado el que más mejoró pero no lo hizo súper poderoso ven aquí como sufre ahí va ahí va el pobrecito poco a poquito no importa no importa Ultron bueno así con que te pases un piso tú solito ya con eso quiere decir que el héroe es muy bueno obviamente siguen siendo mejor héroes como el arenoso el hombre arena inclusive como cristal con su traje de tier 2 también el capitón te aguanta un poquito más este le falta también que lo equipe mejor pero nos queda de ver un poquito a lo mejor si hubiera creo que la mejora en tier 2 es lo que Ultron debió haber mejorado ahorita vamos a ver en tier 2 un minuto 20 y ya nos queda la última vida voy a interrumpir la batalla porque no quiero ganar la la pelea para poder compararlo en tier 2 casi casi le sobró un minuto y vamos a ver que nos ofrece en tier 2 yo creo que si le falta un poquito a este Ultron para que sea un buen personaje le falta el tier 2 para que ahora si ya sea un personaje decente y aún así no creo que le compita por ejemplo a cristal con traje que ya saben que el traje es obligatorio de cristal también el traje obligatorio obviamente del Thor de Loki aparte que nos dan cromos cuando mejoramos su traje pues son héroes que Loki duplica su poder respecto al traje anterior el traje anterior de la Loki ya de la loca era muy poderoso pero el nuevo super poderoso también otro héroe para subir a tier 2 por ejemplo la anciana que realmente da mayor beneficio al equipo subirla a tier 2 y este pues si gana el ataque que le hacía falta en 6 estrellas nos podemos alocar más con él nuestro escudito sirve mucho mejor nuestros súbditos minions o como le llames hacen mucho más daño el otro estaba sufriendo en este ya no sufro tanto aunque nos estamos alocando dos minutos y ya casi termino con la hull buster y bueno nos quedará únicamente el capitonto pero pues eso lo dejamos así para no terminar una buena mejora y su tier 2 lo complementa para que sea un excelente héroe genial que te pareció y sutera y suparo y suparo y suparo